Estamos en nuestro segmento nuevas a continuación la recomendación del día con Superportas Superportas presenta la sugerencia del día Día a día el estrés emocional de la vida cotidiana contribuye a esfuerzos físicos como la tensión muscular y la respiración dificultuosa Debido a su impacto en el sistema circulatorio el estrés también está relacionado con las enfermedades cardiovasculares El yoga puede ser una excelente manera de calmar tu mente Es un estilo de vida que sana, cuida y fortalece el cuerpo, la mente y el espíritu mientras le das a tu cuerpo la atención que se merece en especial si luchas con altos niveles de estrés A continuación te presentamos algunos estilos de posturas que no solo te liberan de la tensión además ayudan a tonificar tu cuerpo y despejar tu mente Postura de niño Otorga descanso mental y se utiliza sobre todo para calmar la ansiedad y el estrés en general Viparita Karani Es de gran ayuda para tratar otro tipo de dolores o padecimientos como la artritis, el insomnio, la depresión leve y los calambres en varias partes del cuerpo Saba sana, calma la mente y alivia el estrés y se utiliza para tratar la ansiedad, la presión alta, la depresión y los dolores de cabeza Posee triángulo extendido Es un excelente calmante para el estrés al favorecer el estiramiento de todo el cuerpo Además mejora la digestión y reduce síntomas de ansiedad y osteoporosis Te recordamos que de iniciar cualquier sesión de ejercicio debes hacer estiramientos y calentamientos para evitar lesiones Evita hacer movimientos bruscos y si eres primeriza acude con un especialista para que supervise tus movimientos ¿Y tú? ¿Cómo reduces el estrés? Esta fue la sugerencia del día de Superportas en Plaza Portas